hoy hacemos carne a la masa un clásico que a los mendocinos nos identifica un montón vamos por partes primero la masa la masa es una masa considerada masa muerta donde mezclas harina sal agua y yo le puse un poquito de romero el relleno aproveché restos de carne que tenía mi casa que ya estaban previamente cocidos sal tielo que es zanahoria pimiento y cebolla lo incorpore en esta carne que la puedes desmenuzar o la cortas bien chiquita eso aparte vas a preparar lo que es el macerado que es vino blanco aceite pimentón ají molido orégano y me han dicho que el laurel queda fenomenal se mezcla bien y como son los pasos a seguir descansa lo que es el relleno más o menos una horita en la heladera por otro lado tapiza un molde con la masa coloca el relleno tapas y lo llevas al horno una horita horno bien 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 bajo y si tenés poco tiempo le das 15 minutos horno bien fuerte receta de hoy carne a la masa bien mendocina y express las 2 horas no 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 no